Muy buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches a todos, perdonen la tardanza, hoy día es que hemos tenido un día un poco agitado en la parroquia, así que ya estamos aquí para dar nuestra charla del viernes, hoy último viernes de estas charlas de formaciones que tenemos, no quiere decir que no la vamos a hacer siempre, vamos a hacer charlas mensuales pero ya no en el sentido de cada semana como lo hemos tenido ahora en el verano, primero como siempre disculparme por el tema de la hora, de haber retrasado esto por la misa que hemos tenido y una misa que ya estaba programada, así que sin más vamos a empezar nuestra charla del sentido de la cuaresma, así como siempre empezamos con nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a Dios a través de nuestra Madre, la Virgen, que nos ayude a conocer un poco más sobre el sentido de la cuaresma, ese sentido de preparación, de ayuda para que podamos vivir mejor los misterios centrales de nuestra fe, la celebración de los misterios centrales de nuestra fe en la Semana Santa. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, desde ya, muchas gracias por participar en esta charla sobre la cuaresma. Vamos a ver qué es la cuaresma y el sentido, el sentido de la cuaresma, por qué la Iglesia nos pide participar activamente de esta preparación y cómo debemos entender la cuaresma. Eso es lo que vamos a nosotros pues este ir viendo en esta charla que también será un poco corta porque ciertamente les les debo el no haber empezado a la hora, ¿verdad? Bien, primero, la cuaresma. Pues la cuaresma es un tiempo fuerte en la Iglesia. Dentro del calendario litúrgico, si ustedes se dan cuenta, el calendario litúrgico se mueve en medio de dos ejes, de dos ejes, que son misterios centrales de nuestra fe. Uno de ellos es la encarnación del verbo, o sea, de que Dios se hizo hombre, estamos hablando de Navidad, y el otro de precisamente la obra de la redención, ¿no? La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Son dos ejes, ¿no? Navidad y los misterios centrales de nuestra fe. En torno a ellos hay unos tiempos fuertes de preparación. Antes de Navidad nos preparamos con el Adviento y antes de los misterios centrales de nuestra fe, o sea, la Semana Santa nos preparamos en la cuaresma. Entonces el tiempo de cuaresma es un tiempo de preparación para la celebración de los misterios centrales de nuestra fe. Por eso el miércoles de, perdón, el tiempo de cuaresma va desde el miércoles de ceniza, como hemos tenido este miércoles, hasta la misa de la cena del Señor, es decir, la misa del jueves santo. Esa misa del jueves santo ya inaugura lo que es el trigo. Hasta antes de esa misa es cuaresma, ¿no? Entonces esa liturgia cuaresmal prepara para esa celebración del misterio pascual, ¿sí? Entonces podríamos decir, pero ¿qué es la cuaresma? Es un tiempo de preparación para la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, ¿sí? Eso es cuaresma. Como ven, dos ejes. Preparación para Navidad, Adviento. Preparación para Semana Santa, cuaresma. Pues bien, eso es lo que es cuaresma, ¿no? Ahora, veamos en torno a eso, a lo que es la cuaresma, algunos aspectos que nos van a ayudar a encontrar el sentido de la cuaresma, ¿no? Todavía no es que veamos el sentido de la cuaresma, pero, digamos, hay algunos elementos que nos van a ayudar a encontrar el sentido de la cuaresma. Primero, la cuaresma, como se dan cuenta, viene de la palabra cuadragésimo, o sea, cuarenta, ¿no? El número cuarenta, ¿no? La iglesia prepara cuarenta días, se prepara cuarenta días para la celebración del misterio pascual. Se prepara cuarenta días, ¿no? Perdón que se mueve esto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuarenta? ¿Qué es esto de cuarenta? Ah, hay una pregunta que decía, sí. Sí, Pati, Patricia, la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, pero Domingo de Ramos es parte de la cuaresma. Ojo, el trigo pascual en sí empieza ya en la Misa del Senado del Señor, hasta ahí es cuaresma. Pasa que dentro de cuaresma también hay unas celebraciones fuertes, ¿no? El Domingo de Ramos, parte de la Semana Santa, ¿no? Pasa que nosotros lo apartamos como si fuera algo distinto, ¿no? Pero date cuenta, o sea, la liturgia el lunes, martes y miércoles santo sigue siendo cuaresmal, sigue siendo de preparación, ¿no? Bien, cerramos, ¿no? Decíamos que cuaresma viene de cuadragésimo, o sea, cuarenta, cuarenta días. ¿Por qué cuarenta días? Bien, eso ciertamente la iglesia desde tiempos antiguos, desde el inicio del cristianismo, en Roma, en todas las liturgias, se se viene usando los cuarenta días porque tienen una fuerte carga bíblica, o sea, los cuarenta días es un camino de preparación, ¿no? Estos cuarenta días en la Sagrada Escritura, el cuarenta simboliza tiempo de preparación y purificación. Acuérdense siempre, los cuarenta días en la Sagrada Escritura simboliza un tiempo de preparación y purificación. ¿Cómo así, padre? Pues en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de cuarenta días del diluvio, el diluvio, el diluvio duró cuarenta días, duró cuarenta días, cesó. Son cuarenta años la marcha del pueblo judío por el desierto, número cuarenta otra vez, marcha por el desierto, la imagen más clara de lo que es la preparación de la cuaresma. Cuarenta años el pueblo judío estuvo marchando por el desierto, preparación para llegar a la tierra prometida, ¿no? Cuarenta días también estaban Moisés y Elías en la montaña hablando con Dios, ¿no? Cuando estuvo en el Sineí, ¿no? Todo el pueblo se quedó y Moisés subió. Cuarenta días que estuvo ahí, ¿no? Cuarenta días, diez veces cuarenta, o sea, perdón, ¿no? Cuatrocientos, diez, ¿no? Diez veces cuarenta, cuatrocientos años también estuvo los judíos en Egipto, ¿no? Y sobre todo, sobre todo también, y esto tiene que ver con el tema de Jesús, hacen referencia a los cuarenta días que tuvo Jesús en el desierto. Cuarenta días y cuarenta noches estuvo Jesús en ayuno, oración y lucha en las tentaciones, en el desierto. Y curiosamente esos cuarenta días, los evangelios lo ponen, son antes de iniciar la vida pública, ¿no? Entonces también es paradigmático esos cuarenta en Jesús. Es más, podemos decir que cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, los textos lo dicen, por cuarenta días. Luego de los cuarenta días de haberse aparecido, de haber resucitado, recién asciende a los cielos. Entonces, como ven, el número cuarenta es muy bíblico. Padre, ¿podían haber sido otros? Bueno, no, tiene más sentido el cuarenta, porque simboliza el tiempo de preparación y purificación, y ahí están los fundamentos bíblicos, ¿no? Entonces es importante eso. Y de ese modo, pues se saca esos cuarenta días que la iglesia propone para prepararnos en la cuaresma. Cuarenta días que la iglesia propone para prepararnos en la cuaresma, cuarenta días de cuaresma, que son preparación para la celebración de los misterios centrales de nuestra fe. Acuérdense de eso siempre. La cuaresma es preparación. La cuaresma no tiene sentido sin la celebración de los misterios centrales de nuestra fe. No tiene sentido. Así como el Advinda no tiene sentido sin Navidad, pues nosotros. Siempre ha sido así, Padre. Bueno, desde el inicio de la iglesia, en Roma, en todas estas iglesias que se establecieron al inicio del cristianismo, en Asia, en Jerusalén, en todo, se hablaba de celebrar los misterios centrales y se hablaba de un tiempo de preparación. Esa celebración de la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor estaba precedida por un tiempo de preparación, de ayuno y penitencia. Fuerte, fuerte, ¿no? No obstante, variaba en cada iglesia, pero en la gran mayoría se solía hablar de 40 días se solía hablar de 40 días. Entonces, en el siglo IV, ya en la iglesia Roma, ya desde Roma, se hace referencia, hay las primeras referencias con un escritor, historiador eclesiástico cristiano, un tal llamado Eusebio de Cesarea, hay unas referencias de los 40 días de preparación antes de la Pascua. Ojo, el que haga referencia, Eusebio de Cesarea, de que se preparaban 40 días para celebrar la Pascua, antes de la Pascua, estamos hablando en el siglo IV todavía, no quiere decir que recién se esté empezando a hacer eso, no. Él hace la referencia, constata que hay eso. ¿Cuándo empezó eso? Los testimonios, lo escrito están, esos son los primeros, pero si empezó antes, lo más lógico es que desde el inicio se haya celebrado una preparación para celebrar la Pascua y esa preparación es precisamente los 40 días, los 40 días, ¿no? Y así, ya en la iglesia, ¿no? Se va tomando esos 40 días como un número importante para la celebración de la Pascua. Y también porque era importante dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque esos 40 días también ayudaba a que se concentrara más la preparación, acuérdense, de los catecúmenos, de aquellos que iban a recibir el bautizo, la Eucaristía y la Confirmación, los sacramentos de iniciación cristiana. Acuérdense, normalmente en los primeros años del cristianismo no se bautizaban todos en el día que uno quería, ¿no? No como ahora, ¿no? Vas al despacho y dices, oye, este sábado quiero un bautizo. No. Normalmente todos los bautizos, toda incorporación a la iglesia se hacía en la vigilia pascual, lo que llamamos hoy vigilia pascual, o sea, en la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, ¿no? Ahí se veía esa iglesia, ahí. Entonces, cobraba, por ahí su importancia, cobraba importancia la preparación de estos, ¿no? Que podía durar mucho tiempo, pero había 40 días en que se hacía mucho más, ¿no? Mucho más. De ahí, por tanto, esa cuaresma constituía la última etapa del catecumenado, o sea, de la preparación, que podía ser años, años, pero la última etapa era la vivencia de la cuaresma. Por eso tenía esas prácticas muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí nace el miércoles de ceniza, ¿no? Se iniciaba esa práctica catecúmena con los catecúmenos, ¿no? Se les ponía ceniza en señal de penitencia que iniciaban esos 40 días de preparación fuerte, sobre todo para los catecúmenos. Eso ya luego pasó a toda la iglesia, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene que ver con la iniciación, con la iniciación en los misterios centrales. Estamos hablando del inicio de la iglesia, ¿no? Y luego ya pasa todo lo demás, ¿no? Bien. Entonces, como ven, el número 40 y cómo se establece en la iglesia tiene mucho sentido. El número 40 es bíblico, lo hemos dicho, simboliza el tiempo de preparación y purificación. Por tanto, en la iglesia desde antiguo, para la celebración de los misterios pascuales, había un tiempo de preparación y ese tiempo de preparación incluso era el último en la última etapa en el catecúmenado, o sea, los que se incorporaban a la iglesia, ¿no? Estos que hacen catequesis, ¿no? Por ese rezago ha quedado la catequesis de adultos, ¿no? Pero antes todos eran solo ahí, por eso tenías que prepararte años y llegaba esa etapa en que empezaba a crear una etapa muy fuerte de ayuno, abstinencia, oración, que por eso tenía esos ritos fuertes, ¿no? Que la ceniza, ¿no? Que era sinónimo de penitencia, que el obispo ponía todo, ¿no? Era el obispo en ese entonces. Hoy ya la iglesia ha tomado de eso para todos, ¿no? Entonces, solo así ya estos catecúmenos eran admitidos en la celebración de los misterios centrales ya al seno de la iglesia. Antes no, incluso antes del catecúmeno, en la misa se quedaba hasta antes de la consagración y ahí se iba, ¿no? En la cuaresma, en la cuaresma, durante todos estos días de cuaresma, estaba preguntando la señora Marina, en todos estos días de cuaresma, los cuarenta días, se pide a todos que todo ese tiempo sea de ayuno, abstinencia y oración. Ciertamente ya es voluntario, pero si hay dos días, aunque en el fondo en la cuaresma sería el miércoles de ceniza, si es un día en que la iglesia sí, entre comillas, obliga a ayuno y abstinencia. Y los viernes de cuaresma, la abstinencia solamente. Luego será el viernes santo, ayuno y abstinencia, ¿no? Que la iglesia, no es que obligue, ¿no? Pero digo, invita a vivirlo así internamente, porque como hemos escuchado las lecturas de hoy, incluso el ayuno que yo quiero es este, dice, ¿no? El hacer las obras de caridad, no tanto que uno se... Pero en el fondo tienen sentido estas prácticas. ¿Qué día se ayuda? Miercoles de ceniza y el viernes de pasión, perdón, el viernes santo. Esos serían los días. Los demás días, si uno quiere hacerlo voluntariamente, lo puede hacer. Y los viernes de cuaresma, abstinencia, abstinencia, ¿no? Muy bien. Entonces, en torno a esto, viene precisamente lo que ya es la espiritualidad, podríamos decir, de la cuaresma, la espiritualidad de la cuaresma. Como hemos dicho, 40 días y un poco la historia, como se pone la cuaresma allá en la iglesia, en la liturgia, pero tiene una profundidad bíblica y simboliza preparación y purificación. Entonces, la espiritualidad de la cuaresma está totalmente, totalmente imbuida de lo que es la conversión, la conversión, ¿no? En cuanto a las indulgencias, ojo, Rosa, las indulgencias se pueden ganar en cualquier día del año. Es verdad que en este tiempo fuerte hay momentos más oportunos de ganar indulgencia. Por ejemplo, participar en los ritos propios de cuaresma, miércoles de ceniza, el vía crucis, la adoración al Santísimo, genera indulgencia. Si tú lo aplicas, ¿no? Señor, voy a ganar esta indulgencia por el alma de mi mamá y voy a participar en el vía crucis. Genera, genera, ¿no? Entonces son tipos fuertes, puntos privilegiados. Pero en el fondo las indulgencias se pueden ganar todo el año, ojo, todo el año. No es necesario que sea solo cuaresma o solo tiempo de preparación. Bien, entonces, volviendo al punto, la espiritualidad de la cuaresma está marcada totalmente por la palabra conversión, porque la iglesia nos invita a redescubrir nuestro bautismo. ¿Se acuerdan de las primeras charlas que habíamos hablado de tomar conciencia de nuestro ser bautismal? Pues hoy en la cuaresma te imperan incluso a decir, tú eres otro Cristo, tú es el cuaresma. Entonces, ¿estás viviendo como tal? Ah, entonces conviértete, conviértete. Experimentar la gracia que nos salva. La iglesia nos invita constantemente a redescubrir nuestro bautismo, ¿no? A vivir según esa dignidad, a ser herederos del reino. Valemos lo que vale la sangre de Cristo, ¿no? Por eso la palabra conversión es fuerte en la espiritualidad de la cuaresma, ¿no? Nos invita a dejar el hombre viejo, abrazar el hombre nuevo, el hombre del espíritu, ¿no? A pasar por la puerta de la misericordia, ¿no? La conversión es algo muy, está muy fuerte en la espiritualidad de la cuaresma. Es lo que marca toda la espiritualidad. Precisamente porque el número 40 de preparación y purificación, ¿pero para qué? Para vivir los misterios centrales. Esa purificación y preparación, en el fondo, es conversión. Metanoia, ¿no? Cambio total. Por eso les decía el tema de que redescubrir nuestro ser bautismal. Y eso es cambiar, pues, de chip, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, cambio, oye, yo no soy simplemente un ser humano que está acá viviendo, que puede ser bueno. Sí, 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 todo lo que quieran. Yo soy otro Cristo. Tengo que cambiar de mente. Entonces, metanoia. La conversión en griego es metanoia. Cambio, meta, detrás, noye, noesis, pensamiento. Detrás del pensamiento hay que cambiar, hay que volver ese pensamiento a lo que eres de verdad. ¿Y qué eres de verdad? Un hijo de Dios, ¿no? Tenemos que tener un cambio radical del rumbo a nuestra vida porque tenemos que ser más conscientes de lo que somos. Un hijo de Dios. Esa es conciencia de tu ser bautismal que estamos hablando, ¿no? Por tanto, la conversión implica un esfuerzo, una preparación, una obra de gracia, ¿no? Entonces, la cuaresma será un tiempo especial de gracia porque te invita a esa conversión a través de algunos actos, obviamente, muy, muy característicos. Y en la misa de miércoles de ceniza, lo hemos mencionado en el evangelio, ¿no? Esos actos de oración, ayuno y abstinencia. Oración, ayuno y abstinencia. Esos son los actos, entre comillas, más característicos. Pero, como decíamos también, no es simplemente el hacer, sino que estos tienen que pasar, pasar por el corazón, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, en el tema del ayuno. No es que yo me aparte de comer ciertas cosas, la abstinencia también, yo no voy a comer carne. No es solamente eso, sino que lo que ibas a gastar en eso, dárselo a los pobres. Acto de caridad. Eso es ayuno y abstinencia. No es simplemente el que yo me abstenga, el que yo me diga, me prohíba. Ya, esta cuaresma, no voy a tomar Coca-Cola. Genial, qué bueno que tú lo ofrezcas, por Dios, ojo, no porque simplemente se me ocurra, no, por Dios. Ya, pues no es solamente eso. Lo que ibas a gastar este mes en Coca-Cola, dáselo a los pobres. Bueno, en el fondo no iba a gastar nada. Ah, entonces no era de verdad un ayuno o una abstinencia. Bueno, este mes no voy a comer postre. Muy bien, ¿cuánto ibas a gastar en postre? Dos soles diarios, ya dos por treinta, sesenta, sesenta soles a los pobres. No, pero no hay que darle plata. Entonces compra postres o compra comida con esos sesenta soles y los repartes a los pobres. Eso es el sentido del ayuno y la abstinencia. Los actos de caridad. No es solamente lo negativo, el prohibirme comer. Ya, este miércoles de ceniza solo he comido un plato, padre. Qué bien, lo he ofrecido a Dios. Genial, pero te faltó lo segundo. El otro plato que ibas a comer, porque siempre comes dos, tendrías que haberse dado a los pobres. He ahí el sentido del ayuno y abstinencia. Y en la oración, obviamente, tiene que provenir del corazón. Abrir la puerta al Señor para que entre él. Abrir la puerta al Señor para que entre él en el corazón. Y de ahí nace todo lo mejor. No se trata de que ahora sí voy a todos los días a misa para que me miren todos. No. Voy a leer una intervención del Papa Francisco precisamente sobre la oración. La oración, cómo tenemos que entenderla. Dice, cuando no rezamos, lo que hacemos es cerrar la puerta al Señor. Y no rezar es esto, dice el Papa Francisco. Cerrar la puerta al Señor para que no pueda hacer nada. En cambio, la oración, ante un problema, ante una situación difícil, una calamidad, es abrir la puerta al Señor para que venga. Porque él hace nuevas las cosas. Sabe arreglar las cosas. Ponerlas en su sitio. Rezar es esto, abrir la puerta al Señor para que pueda hacer algo. Pero si cerramos la puerta al Señor no puede hacer nada. Ahora, pensemos en María, que eligió la mejor parte y nos hace ver el camino. Cómo abrir la puerta del Señor. Como se dan cuenta, pues ahí es el tema, la importancia de la oración. La oración, precisamente, para estar con Dios. Para estar con Dios. Y el ayuno, la abstinencia, lo que les dije, el destinarlo a los pobres. Eso está unido, por ejemplo, con el tema de la limosna. Por eso les decía, el sentido del ayuno y abstinencia, ¿qué cosa es? No es solamente lo negativo, sino que eso que ibas a gastártelo en ti, dárselo a los pobres. Y eso tiene que ver con la limosna. Por eso el ayuno es de la bondad. La caridad. La caridad, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Bien. Entonces, cuaresma. Tiempo de preparación. 40 días, por sinónimo bíblico. 40 días es el símbolo de lo que es preparación y purificación. Por tanto, la espiritualidad de la cuaresma está marcada por la conversión. Prepararnos todo eso para convertirnos. Volver a qué? A redescubrir nuestro ser bautismal. Convertamos, convirtamos. Somos otro Cristo. Somos otro Cristo. Y eso nos impele a tener esas prácticas de oración, ayuno, abstinencia y limosna. Pero desde un sentido netamente por Dios. Por el amor de Dios. No es el sentido no solamente de abstenerse, sino hacer actos de caridad. Actos de caridad. Por eso, en cuaresma, y lo diremos en alguna misa, pero ayuda mucho la vivencia de las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. La vivencia de las obras de misericordia. La vivencia de las obras de la misericordia. Eso ayuda muchísimo. Muchísimo. Así que eso pueden ir viéndolo. Y para la mejor ayuda, pues hay un montón de prácticas cuaresmales que nos pueden ayudar a centrarnos para mejor prepararnos, purificarnos en este tiempo y ser más conscientes de nuestro ser bautismal. Bueno, ¿qué prácticas cuaresmales? La primera ya la hicimos, que es la participación en los miércoles de ceniza, con la imposición de ceniza. Luego son los viernes cuaresmales, viernes de vía crucis. O vía crucis. Eso también es importante. La participación en la adoración eucarística, jueves, porque Cristo está ahí, es el sacrificio, la memoria viva del sacrificio. Y lo otro es la vivencia, la vivencia de las obras de misericordia. Eso es muy importante, la vivencia de las obras de la misericordia, tanto espirituales como corporales. Y lo último, no hay muchos más, lo que yo digo simplemente, es el tema de la vivencia del sacramento de la reconciliación. Porque el sacramento de la reconciliación en esta época implica, bueno, es bueno hacer una buena confesión en cuaresma. Hay que hacer confesiones frecuentemente, siempre estamos pecando, pero en cuaresma es bueno para vivir bien los misterios centrales de nuestra fe. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si hacemos conversión, hacemos esa metanoia, ese redescubrir otra vez mi ser bautismal, entonces obviamente voy a ver que, oye, he visto muchas cosas que he estado haciendo, entre comillas, mal. Entonces me acudo al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la misericordia, como lo han llamado. Estas prácticas, contestando un poco lo que dice Patricia, son prácticas que nos ayudan, pero no obligan, ojo, no obligan. Porque por A o B, por las situaciones propias de nuestra vida, puede que no podamos los jueves estar en la adoración eucarística, o los viernes en los viacrucis, puede que no podamos, no podamos, incluso pues en algunas parroquias, como la nuestra, los jueves son a las, la adoración es a las seis, hoy la gente está saliendo de trabajo. No quiere decir que ahora, que no, con estos actos de piedad que he dicho, que nos enfocan, no quiere decir que sean los únicos, ni exclusivos, no. No, puedes, por ejemplo, Patricia, ofrecer todo ese trabajo como oración al Señor. Ni dices tú cuál es, no, oye, yo quisiera, pero Señor, mi trabajo bien hecho, no. El ayuno, en este caso para ti, ayuno y limosna pueden ayudar también. O sea, no, no, no hay, estas prácticas que viernes, viernes penitenciales que hemos dicho, la vía crucis o la adoración eucarística, no, no es que tengamos, no, que tengo que venir. No, 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 eso no se puede hacer. Pero sí, por ejemplo, la vivencia de las obras de la misericordia, eso sí lo puede vivir todos en cualquier, algunas obras de la misericordia, en cualquier momento de tu vida. Ahora, para recordar, simplemente voy a leer las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿de acuerdo? Son siete en cada uno. Obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, eso siempre se puede hacer, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que te ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo, es muy importante, por ejemplo, eso es espectacular, no solamente para cuaresma, siempre, ¿no? Porque justo tu compañero de trabajo, el más fastidioso, bueno, sufrir con paciencia las adversidades, ofreciéndola, ¿no? Rogar a Dios por vivos y muertos, obras de misericordia espirituales. ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales? Entonces, visitar al enfermo, de repente hay un familiar o un amigo, dar de comer al hambriento, entonces, mosnas, dar de beber al sediento, mosnas, socorrer al cautivo, cuando rezas por los presos para su conversión o para aquellos que tengan que salir, vestir al desnudo, los pobres, dar posada a los peregrinos, ¿no? Esto a veces es más difícil, ¿no? Pero andar posada a los peregrinos también puede ser como ayudas a los migrantes, ¿no? Todos los migrantes que hay por nuestro Perú, ¿no? Los venezolanos, como ayudas. Enterrar a los muertos, que también tiene que ver con el sentido del duelo y acompañar en el dolor a la familia que pierda, ¿no? Entonces, eso es también lo que se puede hacer en la cuaresma, todas esas prácticas. Como ven, todo está centrado en el tema de la conversión, pero no porque la conversión sea en sí misma guau, sino porque la conversión nos ayuda a volver a lo que somos, ser conscientes de nuestro ser bautismal. Soy otro Cristo. Y volviendo así, entonces, volveré con más ganas y con más ímpetu a celebrar los misterios centrales de nuestra fe, esos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque por ellos nosotros nos hemos unido a Cristo y en Cristo a Dios. Pues muy bien, esto era lo que lo he resumido en forma pequeña. Lo que quería decirles hoy día, queridos amigos, en cuanto al sentido de la cuaresma. Es la cuaresma, tiempo fuerte de preparación, tiempo fuerte de preparación, ¿no? En el sentido de los 40 días, simboliza ese tiempo en la Biblia, bíblico, tiempo de preparación y purificación. Por eso, la Iglesia desde el inicio ha preparado bien eso, los 40 días para prepararse para la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, la Pascua. Y desde ahí viene que la espiritualidad de la cuaresma está enmarcada totalmente por la conversión, por redescubrir mi ser bautismal. Yo redescubro mi ser bautismal y al redescubrir mi ser bautismal, tengo que cambiar, entonces conversión. La conversión es muy importante en este tiempo, ¿no? Porque errar, podemos errar, podemos no. Erramos todos los días, todos los días. Aquel que diga que no, no se equivocó, no cometió pecado, miente, dice San Juan. Por eso siempre estamos llamados a convertirnos, a redescubrir nuestro ser bautismal. Pues muy bien, queridos amigos, esto era lo que quería decirles. Muchas gracias por su paciencia, por mucha paciencia que tienen en este día. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor escríbala ahí, para ver si podemos contestarla con la paciencia del caso. Como ven, el tiempo de cuaresma es muy importante, tiempo de preparación, por eso hay que vivirlo bien. Uno puede decir, bueno, otra cuaresma más, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido y seguimos igual? Bueno, es que el hombre, acuérdense, nosotros no somos máquinas. No es que yo alcance algo y luego, ya lo alcancé, sigo adelante. No, el hombre es ser humano. Importan mucho las virtudes e ir creciendo, pero así como voy creciendo, también voy decayendo, ¿no? Uno puede sentir, oye, yo estoy con el quechere, con Dios, ¿no? Pero después, el ajetreo del mundo, ¡Brum! Porque vienen circunstancias distintas todos los años. Dense en cuenta, nadie pensaba lo de la pandemia y hemos tenido que vivir una cuaresma de dos años, casi. ¿No? Haciendo una comparación litúrgica, vamos a decirlo así, ¿no? Casi dos años de cuaresma. Por eso, todos tenemos que ir adaptándonos y convirtiéndonos, metanoía, conversión, constantemente, convirtiéndonos diariamente, convirtiéndonos a lo que somos, nuestro ser bautismal, hijos de Dios en Cristo, otros Cristos, el Cristo que pasa. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a terminar esta charla y con esto terminamos, terminamos nuestras, nuestras charlas de verano. Luego, ya una vez al mes, ¿no? Todos los meses, tendremos charlas de formación, ¿sí? Para contestar a Odila, ¿qué mises de Semana Santa son de precepto? Mire, ahí la iglesia precisamente apela más al amor que a la obligación, porque la iglesia en Semana Santa te dice simplemente que las mismas preceptos son las de domingo. Padre, pero la vigilia y el jueves santo, la iglesia invita a que tú participes con amor y sería bueno que participes, pero no obliga, porque puede haber mil circunstancias. Lo que sí, las de domingo, que es domingo de Ramos y domingo de Resurrección. Esas son de precepto. Esas son de precepto. ¿No? Ahora por amor sería bueno participar en todas. ¿No? Pues muy bien. Muchísimas gracias ¿no? Por estas charlas, por esta compañía que hemos tenido todos estos viernes desde mediados de enero que hemos empezado hasta ahora, han sido unas 6, 7 charlas que hemos dado y ya luego cada mes tendremos charlas actuales de temas. Ustedes también sugieran las charlas. Las tendremos, las programaremos. De repente este mes de este mes de marzo seguirá siendo virtual, pero la idea es que ya vaya volviendo a la presencialidad ¿no? Poco a poco. Poco a poco que todavía cuidarás. Vamos a terminar entonces rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Muchísimas gracias queridos amigos, queridas amigas, a todos, Ana María, Marina, Marta, Patricia, Rosa, Juan, Juanita, Norma, a todos, Marta, Glen, Odila, a todos ustedes, gracias, y si me olvido de mencionar, había muchos, y a Nina, quizás hoy ya no se han conectado por el cambio de horario, pero a todos, muchísimas gracias y bendiciones y ya nos estamos viendo y preparémonos bien, nos centremos bien, esa espiritualidad cual es mal, conversión, pero no simplemente porque hay que convertirse, no, ser consciente de nuestra dignidad, ser consciente de nuestro ser bautismal, soy otro Cristo, el mismo Cristo, el Cristo que pasa para los demás, bendiciones, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!